Dynapack, tienen un minuto para aplastar el colchón viscoelástico como a un insecto. Brooklyn Bedding, su trabajo es resistir. Si su colchón viscoelástico rebota y retoma su forma al mismo ancho de 30 centímetros, ganará. Caballeros, enciendan los motores. Pónganse en posición, Dynapack. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Lo está destrozando! ¡Era se está devolviendo! ¡Dios mío! ¡No! ¡Nuestra goma espuma tiene una actitud increíble! ¡A esto me refería! Quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! Para ganar tenía que retomar los 30 centímetros. Ustedes son oficialmente los ganadores. ¡De acuerdo! ¡Eso fue estupendo! ¡Buen trabajo! Duelo de Invencibles. Nueva serie. Estreno. Viernes 3 de octubre a las 10. ¡Egnat Gio! ¡Egnat Gio!